Gracias. 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 Muy amable. Gracias. Si bien es cierto, si bien es cierto que la gestal tiene pues mucha influencia en la diferencia del psicoanálisis, entendiendo que el psicoanálisis es fijarnos un poco en el pasado y centrarnos en la persona y todo lo que implica, todo lo que tiene que ver con el inconsciente. En la gestal está enmarcado en un enfoque humanista, como lo hace también la terapia sistémica o el enfoque sistémico, que ahí está también todo lo que tiene que ver con la teoría de Maslow, con la pirámide de necesidades. Estas corrientes de la gestal tienen un enfoque humanista, lógicamente, como les decía, influenciado por el psicoanálisis. Y a diferencia del modelo psicoanalítico y a diferencia del modelo médico, la gestal se enfoca no en los problemas, se enfoca en la persona misma. Es decir, la gestal ve al ser humano como alguien que tiene un gran potencial, que tiene unas grandes habilidades, pero pues por alguna razón están por allá encubiertas y no están bien manejadas por esta persona, por alguna u otra circunstancia. Entonces, pone énfasis, no en el pasado como lo hace el psicoanálisis, sino lo hace en el momento de la hora. Por eso hay una técnica de la hora, de aquí y de la hora. Y ahí es donde pone énfasis la gestal. Pone, o sea, le da una importancia al momento presente que tiene el ser humano. ¿Sí? No nos centramos en el pasado, no nos interesa en el pasado. Necesitamos mirar es usted como ser humano, como persona, con todo su potencial. ¿Usted para qué es bueno? Usted con todo ese potencial que tiene usted porque está permitiendo esto y no cambia. ¿Sí? Entonces, eso hace que la gestal se centre, como les decía, en el aquí y de la hora. ¿Sí? Para ellos es muy importante que el individuo se haga cargo de sí mismo, se haga cargo de su conducta, de su comportamiento, de sus pensamientos, de sus respuestas. ¿Sí? Entonces, en la medida que la persona logra hacerse cargo, y eso es lo que busca el proceso terapéutico de la gestal, que la persona se haga cargo de sus decisiones, sean correctas o sean incorrectas. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante para la persona es la madurez. En la medida que yo tenga claro, yo como paciente, tenga claro, a través del autoapoyo, lo que hace la gestal es como encaminarlo a uno al que usted descubra todo su potencial. Y por eso usted se centra en el presente, en el aquí y en el ahora. ¿Sí? Entonces, en la medida que a través de ese autoapoyo, a través de hacerse cargo de uno mismo, indica entonces una gran capacidad de maduración y de crecimiento. En la medida que yo no haga eso, estoy perdiendo. De hecho, ustedes saben que nosotros, los seres humanos, tenemos una serie de angustias, de miedos, de desesperos, y que esos miedos nos bloquean y nos permite tomar decisiones. ¿Cómo yo voy a seguir en una relación tan traumática y tan tóxica para mí? Pero resulta que mi característica de personalidad y no ser consciente porque lo que pretende la gestal es hacer consciente a la persona de cómo está dejando pasar el tiempo, cómo está dejando de pasar oportunidades. Oiga, reflexione. Eso es lo que le dice un terapeuta gestáltico al paciente. Mire todo lo que usted está dejando pasar por los lados. Mire usted, por esas malas decisiones que está tomando, usted está dejando de disfrutar de la vida. ¿Dónde está su potencial? Hay una fábula, se las voy a comentar para entender un poco esto. Resulta que el rey león, el rey león está con la idea de casarse con una doncella. Y entonces va y le dice al papá de la doncella, yo quiero casarme con su hija porque es muy hermosa y yo la quiero mucho, yo la amo mucho. Claro, ustedes saben que el rey león tiene una imagen y un poder enorme. Imagínese con esas garras y con esos colmillos, pues el león genera mucho temor, muchísimo temor. Entonces el papá le dijo, pero es que usted le genera mucho miedo a mi hija. Entonces como que el papá como que no quería, como que se casara con ella, lo veía como un peligro. Entonces el león le dijo, bueno, acabamos una cosa. Esto es digno para que se case con mi hija. Pero le voy a pedir un favor, para que usted no le genere miedo a mi hija, usted tiene que quitarse esos colmillos. Y usted tiene que quitarse esas garras, porque con eso usted las está asustando. Entonces el león dijo, bueno, está bien, yo lo voy a hacer, porque esto para mí ella es muy importante. Ella es, yo la quiero mucho, entonces yo lo voy a hacer. Entonces el rey león se fue e hizo lo que dijo el papá para poder conseguir casarse con la hija. El león se quitó la melena, se quitó las garras y se quitó los colmillos. Entonces muy contento se fue para donde el señor a que autorizara el matrimonio, para que se casara. Y el señor cuando vio al león sin sus poderes, sin su fortaleza, lo empezó a tratar mal, lo empezó a humillar, lo empezó a sacar a patadas de la casa del señor. ¿Cuál es la moraleja de esta pequeña historia? ¿Cuál creen ustedes que sea, muchachos? Con base en la terapia gestal. ¿Qué creen ustedes? Díganmelo ustedes, por favor. Él se enfocó en algo que quería, en algo que deseaba, como en una meta, y no le importó lo que tuviera que hacer para poder conseguirla. O sea, los demás estaban aparte. Lo que la gestal habla, un poquito de lo que habla la gestal es que uno tiene que responsabilizarse de uno mismo, ¿no? De lo que no tiene que ser. O sea, es decir, uno no tiene que ser lo que la gente quiera, sino uno ser autónomo y, digamos, mantener también sus principios. Lo que uno quiere ser. Claro. Tiene que ver eso con lo que plantea Janet, pero hasta cierto punto. Y lo que dice Jessy. Resulta que nosotros a veces, como seres humanos, como personas dependientes, nos dejamos convencer de los demás. Es decir, nos confiamos en la gente que dejemos de hacer esto o lo otro. Cuando de pronto nos damos cuenta, nos dan, pues, perdónenme la expresión, el zarpazo y nos hacen dar. ¿Qué es lo que dice la gestal? La gestal dice, viva usted su vida. Viva usted, lo que decía Jessy, sea autónomo. Es decir, y esa palabra creo que le iba a decir, Jessy, que es ser auténtico. El ser auténtico. Es decir, yo no. Nosotros tenemos que tener ese reconocimiento de nuestro potencial. A veces por querer vivir la vida para los demás o por los demás, pues simplemente me olvido de mí mismo y entonces empiezo yo a actuar como quieren que actúen las demás personas. Y eso es lo que no se debe permitir. Porque, pues, no debemos dejar de ser nosotros. Por eso es que la gestal se centra en el presente, en el ahora y buscando nosotros nuestro propio bienestar. Y eso fue lo que le pasó al Rey León. Se confió demasiado, tanto era el amor, que se ayudó a sí mismo. Me activa la cámara, por favor. Profesor, ahí sería también lo de forma y fondo. Sí, sí. Sí, porque si nosotros nos centramos en alguien y al centrarnos en alguien como que nos olvidamos nosotros de mi esencia, pues entonces ahí estamos perdiendo. En el video que habíamos visto que no tenía audio y lo mencionaba en la explicación que él daba en la clase pasada, de que nuestra percepción se centra en algo que a nosotros nos interesa. Y cuando a nosotros nos centramos en eso, le damos forma. Porque para nosotros es importante. Si yo le coloco a un niño, a un muchacho de 12, 13 años, un Xbox y un libro de matemáticas, ¿en cuál se va a centrar? Seguramente con el Xbox, de acuerdo a las expectativas que tenga el muchacho, ¿sí? Ese muchacho que le gusta simplemente estar como en el juego, así va a comportar. Sophie, ¿no tienes la cámara, por favor? ¿Catalina? Profe, qué pena. Una intervención. No, hay que tocarme. ¿Catalina? Profe, acá estoy. Acá estoy escuchándolo. ¿Pero dónde anda tu video? Por favor. Ay, profe, pero es que me pone incómoda poner la cámara todo el tiempo. No, hazlo. Bien. Profe, qué pena. Profe, es que lo que pasa es que la compañera María me está escribiendo. Que le diga, por favor, a usted que ya va llegando al trabajo y que ahorita se conecta. Sí, Lucio. Qué pena, profe. Gracias. Ok, entonces, centrémonos, centrémonos nuevamente en el tema. Entonces, decía, la importancia de la experiencia nos brinda a nosotros como una maduración o madurez y un crecimiento. El foco de la atención en las estales, la aceptación de la experiencia. Oiga, sí, caramba, yo estoy sufriendo mucho. Hoy día cometí este error, pero no me puedo creer eso. O sea, yo tengo que aceptar mi vida con todas las consecuencias, buenas o malas que yo tenga. En últimas es aceptar esa experiencia. Si yo, y miren lo que voy a decir, muchachos. Si yo me voy por la calle y me meto por una cuadra y esa cuadra como que es bien peligrosa y me salen unos malandros y me roban. Si a los tres días vuelvo y hago lo mismo y vuelvo y me pasa, no estoy entendiendo la experiencia. No estoy siendo consciente de lo que me está pasando. Es decir, que yo no aprendo de las experiencias. Las experiencias aparecen por un propósito. Las experiencias aparecen para que nosotros aprendamos de ellas y tengamos la oportunidad de tener en los cambios. Seríamos inmaduros, seríamos inconscientes cuando yo vuelvo y hago de una manera muy repetitiva todo eso que me está sucediendo. No podemos dejar de lado, como nos decía ahorita, no podemos dejar de lado que tenemos miedo, que tenemos angustia, que tenemos ira, que tenemos alegría. Eso hace parte de nosotros, hace parte de nuestra existencia. No se le está escuchando bien porque hay un ruido que se mete y no deja escuchar. Los audios sí, por favor, manténganlo deshabitado, por favor, pero sí mantengamos las cámaras, por favor. Gracias, Daniel. Entonces, vuelvo y repito, o sea, si tenemos nosotros miedo, ira, alegría, angustia, pues eso es algo que nos acompaña siempre a nosotros. Son respuestas funcionales y adaptativas en nuestra vida. O sea, ¿qué tenemos que hacerla con esas emociones? Concientizarla, concientizarnos de que existen. Cuando yo dejo incrementar los miedos, cuando yo dejo que los miedos me bloqueen, no estoy siendo consciente. Es decir, sé que tengo miedo, pero no lo hago consciente. Sé que tengo ira, yo soy una persona muy explosiva, sé que eso tengo y no lo hago consciente. Es decir, no me importan las consecuencias. Y una de las premisas de la terapia gestal es que yo debo aprender de mis propias conductas, de mis propias experiencias. Entonces, cuando yo hago esas cosas y no las hago consciente, cuando yo genero agresividad, cuando yo genero un miedo excesivo, simplemente estoy dejando que las cosas sucedan y no aprendo de ellas. Yo tengo que ser responsable de mi propia conducta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no logramos, según la gestal, cuando nosotros no logramos avanzar, quiere decir que esto que yo estoy viviendo me reprime en algo. ¿Dejo de ser yo? ¿O hay algo que queda por allá guardado, reprimido? Y eso que estoy guardando es una herramienta, un poder que me ayuda a mí a sacar adelante mi vida. Pero por miedo lo reprimo, ¿sí? ¿Cómo es posible que yo le haga caso a los demás y deje de hacer las cosas que son buenas para mí? ¿Sí? Digamos que el león tiene su forma de ser y está dotado de todo ese poder porque lo tiene. Porque así está en su estructura como tal. Y para eso él tiene todas esas herramientas y todo ese poder. Pero cuando yo pierdo eso, esa esencia, cuando yo me dejo convencer de los demás, todo ese poder se va. Y las personas que antes me tenían respeto, ahora lo que hacen es humillarme. Porque dejé que estas personas influenciaran negativamente. Entonces, cuando yo mantengo todo eso reprimido, es decir, si esta emoción o este sentimiento me está afectando permanentemente, es lo que yo empiezo a tener como respuestas de, bueno, como patologías. Empiezo en últimas a somatizar. Y cuando yo somatizo, pues entonces empiezo yo a tener dificultades porque me estoy dejando afectar. Entonces, ahí vamos por ese camino en donde la gestal está tratando de recuperar mi esencia. Está tratando de generar una nueva forma de ver las cosas. ¿Sí? Para evitar de que eso que me está llevando a somatizar, yo lo deje de hacer. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ir mirando en la gestal. ¿Sí? Lo importante entonces para la gestal es la responsabilidad que nosotros tenemos en nuestras conductas, en nuestras decisiones. ¿Sí? Eh... Lo que busca la gestal es el desarrollo personal que creamos en nosotros. Por eso es una teoría que está dentro del enfoque humanista. ¿Sí? Porque nosotros los seres humanos, ¿a qué venimos a este mundo? Pues a disfrutar de la vida. Y tratar de ayudar a los demás, lógicamente. Pues uno tiene una misión que seguramente uno la puede sacar adelante y es que como nosotros no somos seres aislados, sino por el contrario, somos seres sociales, entonces lo que hacemos nosotros es vivir una vida en donde nos ayudamos a nosotros mismos, no perdemos nuestra identidad, pero también queremos colaborar. ¿Sí? Algo así como esa conducta altruista, pero sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra vida para vivir la vida de los demás. O sea, yo tengo que estar acá al lado de esa persona solamente por gratitud, solamente por conveniencia, no. Yo tengo que reevaluar un poco esos conceptos porque tengo un 10% de satisfacción y un 90% de malestar. O sea, uno lo que busca o lo que necesita encontrar es el mayor porcentaje de bienestar. Y eso es lo que pasa con las enfermedades somatoformes o somáticas que tenemos nosotros. Porque nuestro organismo reaccionados. Entonces se nos cae el cabello, tenemos alergias, no dormimos bien, nos da úlceras. O sea, todo ese tipo de comportamiento no es otra cosa más que respuestas somáticas de nuestro organismo. Pero nosotros mismos somos, según dice la gestal, somos los que causamos eso. Entonces, lo que pretende la gestal es que nosotros fortalezcamos todas esas herramientas que tenemos para que las podamos utilizar para el bien de nosotros. De esa manera podemos entonces obtener buenos resultados. Si nosotros vivimos el presente y nos hacemos cargo de nuestro presente, no nos vamos a centrar en lo que hicimos mal o lo que hicimos bien. Porque muchas de las cosas que hicimos antes y que nos funcionaron, de pronto en el presente no funcionan. Porque las cosas van cambiando frecuentemente. Bien. ¿Qué es lo que busca entonces la gestal? La gestal busca que nosotros encontremos nuestro potencial. Que nosotros desarrollemos nuevamente nuestro potencial. De hecho, la gestal trabaja mucho en sesiones grupales, se trabaja mucho en pareja, se trabaja mucho en familia. Y son, digamos, sesiones largas porque para la gestal toda persona es muy importante. ¿Sí? Y uno observando en una consulta de terapia gestáltica uno observa quién de las dos personas es mucho más estable emocionalmente. Quién tiene de pronto más dependencia que la otra persona. Entonces tenemos que centrarnos en la persona que está sintiéndose en mayor desventaja. sin dejar de lado, lógicamente, a la otra persona. ¿Sí? Eso lo estaría planteando la gestal. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Profe, yo tengo una, pues, creo que... Diga, Angélica. Habla un poco más fuerte, Angélica, por favor. Profe, o sea, que desde la gestal nunca se puede abordar una patología como tal, que no sea emocional. No podemos... ¿Como cuál? O sea, como, no sé, como una esquizofrenia. O un trastorno esquizotípico, esquizoide. Sí, definitivamente, pues, hay que estar en la mano, pues, el manejo farmacológico, porque ya hay un componente biológico allí, ¿no? Ya hay un componente que hace que, pues, solamente con terapia de apoyo no estaría como bien. Porque no se está trabajando la conducta blanca, que es la esquizofrenia, en este caso. ¿Sí? ¿Por qué? Pues, porque es que resulta que en la esquizofrenia, pues, esa gente vive en su mundo. Esa gente vive para sí mismo. Están prácticamente aislados. Las personas que van llegando, por favor, activan la cámara. Entonces, eso hace que la persona requiera un manejo más de fármacos para poder trabajar un poco todos esos procesos cognitivos que tienen, que están allí latentes. O sea, no se podría trabajar únicamente con la gestal, porque se requiere un poco el tratamiento más biológico, más farmacológico, para poder ayudar a estas personas. Vale, profe. No sé si respondí a esa pregunta. Sí, señor. Gracias. Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, señor. Bien. No, señor. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahorita? En seis minutos nos saca la plataforma. Entonces, bueno, ya quedó claro para Jané y para Jessy lo que tienen que trabajar mañana, ¿no? ¿Sí? Ok, listo. Gracias. Profe, yo tengo otra pregunta. Qué pena. Es sobre el trabajo. Tú nos habías dado unos temas de exposición y nos habías dicho que tocaba hacer una presentación, pero no tocaba enviarla, ¿verdad? No, 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 no. No, no, no. Vale, profe. No, lo que ustedes hayan organizado para la presentación, eso es para ustedes, o si ustedes la quieren socializar de una manera verbal, además de que son cosas supremamente sencillas, ¿no? Si ustedes se dieron cuenta, las técnicas que emplea la gestal tienen que ver mucho con lo que hemos estado hablando en el día de hoy. ¿Cómo la persona, cómo la persona, con esas técnicas terapéuticas, buscan hacerle ver a la persona, oiga, mire, usted está actuando mal, usted está tomando decisiones erróneas, necesitamos cambiarla, ¿sí? ¿Laura? ¿Laura, estás por ahí? Sí, señor, profe, buenos días. Hola, ¿me coloca la cámara, Laura, por favor? Profes, que yo estoy, yo estoy en el celular y no, y no me, yo no, yo no la puedo activar. Pero yo estoy acá pendiente, yo estoy en clase, profe. Bien, bien, ok. Entonces, en este orden que les voy a dictar, o que les voy a decir, más que dictar, que les voy a decir, en este orden vamos a trabajar las diferentes técnicas de la sesión de hoy. Angélica Monroy, comienzas tú. ¿Con la técnica, profe? Sí, claro. Vale, profe, entonces yo... Comienzas tú, pero ahoritita, ahoritita no, porque ahoritita se nos saca y estamos en el aire. Vanessa Guerrero. ¿Sigues tú? Luego de Angélica, ¿sigues tú, Vanessa? Listo, sí, señor. Laura. ¿Sigues tú? ¿Me copias, Laura? Señor. Bueno. ¿Yair Gómez? Listo, sí, señor. Claro. En el espacio número cuatro, Rocío Vargas. Sí, profe. Luego ella, sí. Cinco. ¿Mónica Jiménez? Sí, profe. Sí, profe. Luego de Rocío. Luego de Mónica, sigue Jessy Bernal. ¿Listo? Luego de Jessy, sigue Sophie Porras. Listo, profe. Luego de Sophie, Mónica Agudelo. Bueno, profe. Y termina... Melisa Sandoval. Voy a cambiar. Jessy, no me trabajes lo que te dije con Janet, sino lo va a trabajar de ahí, ¿bueno? ¿Yair? ¿Se copia? ¿Yair? Sí, sí, señor. Entonces, yo le había comentado a Jessy, que junto con Janet, trabajarán el concepto de las leyes de la percepción. Entonces, no lo va a asumir Jessy, sino lo vas a asumir, Jair. Bueno, junto con Jair. ¿Listo, Jair? Para mañana. Listo. Hay algunas leyes de la percepción. Entonces, quiero que por favor los dos, Janet y Jair, consulten las diferentes leyes de la percepción y lo trabajen entre los dos para mañana. ¿Listo, Jair? Sí, señor. ¿Listo, Jair? En ese orden, entonces, vamos a trabajar lo que implica el objetivo de la actividad de hoy. Bueno, me va a retirar la plataforma. Entonces, tan pronto reiniciemos, inmediatamente vamos a iniciar. Les pido el favor de que mantengan la cámara disponible, por favor. Sí. Sí. No hay preguntas, inquietudes, Andrea. No, profe, no, en un momento. María Martínez, ¿dónde andas? Aquí, profe. ¿Dónde estás tú? En el trabajo, profe. ¿Dónde estás trabajando tú? En la Hacienda Santa Bárbara. ¿Qué haces allá? Estoy trabajando en Popsi. Ah, ok. Listo, vale. Gracias.